Wey, donde Roger está en Ciudad de México y se haya podido entrar Porque Roger sí pudo entrar al evento Si está en Ciudad de México Con un portugués y un minuto ¿Por qué? Ok A Rubi le salió conectando Wey, donde Roger está en Ciudad de México Y se haya podido entrar Porque Roger sí pudo entrar al evento Si está en Ciudad de México Con un portugués y un minuto ¿Por qué? Ok A Rubín le salí conectando